Hey, ¿qué onda Patalocas, Patalocas y Youtube? El día de hoy estamos aquí en un nuevo video Para todos ustedes un contenido Nuevo, sabroso, jugoso Donde si adivinan Me ponen un reto Así que bueno Ehh, fue un video con amigos Espero que lo disfruten muchísimo Si adivinan a las tres oportunidades Me ponen un reto Así que espero que disfruten el video Gócenlo, sabrosenlo Y pues, denle like Y suscríbanse al canal si es que les gusta este tic Un tipo de contenido que así me motivan A seguir dándoles este contenido Sabroso y jugoso y novedoso Se mete duro Y se saca blando Y es chiquito ¿Cuál es tu respuesta? A ver, no lo voy a repetir Pero lo voy a repetir ¿Me vas a dar una pista? Ah, ah, solamente cuando digas Cuando sea tu última oportunidad Que son tres oportunidades Te daré una pista Que son tres oportunidades Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Dilo, dilo Es que no sé Es que tengo dos opciones Di las dos Ok No, di las dos sin miedo, en serio No, porque voy a comer A ver ¿Un chiclito? Ok Ya la tuviste bien ¿Es el chicle? Sí ¿Qué me gané? Ponerme el reto que quieras Me lo mandas por texto, va Me dejó impactado Si dijo el chicle Hombres y machos lo tienen Hembras y mujeres no Hasta el obispo en persona Tiene como el toro 2 ¿Cuál es tu respuesta? O te la repito ¿Me la repites? Claro Hombres y machos lo tienen Hembras y mujeres no Hasta el obispo en persona Tiene como el toro 2 No, es bueno para las adivinanzas Dile lo primero que se te venga a la mente Ok No Tienes dos oportunidades más Hombres y machos lo tienen Hembras y mujeres no Hasta el obispo en persona Tiene como el toro 2 ¿Respuesta? Hombres y machos lo tienen Hembras y mujeres no Hasta el obispo en persona Tiene como el toro 2 ¿Respuesta? ¿El toro? ¿El toro? ¿Es su respuesta? Sí Ok Te daré una pista No lo pienses con albur Imaginalos en albur Hombre y machos lo tienen Hembras y mujeres no ¿Te digo la respuesta? Sí La letra O ¿Por qué? Hombres una O Machos una O Hembras y mujeres no tiene O Obispo tiene dos O Y toro también tiene dos O Ve al lado bueno A ti no te toca que yo te ponga reto Gracias por participar Clink No ¿Qué tienen las mujeres entre las piernas? No rayos Lo primero que se te ocurra Ah Ok Sería La pulpa para abajo Ok Eh No Otro intento Otro intento Otro intento Ok 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 No Te mereces Le puedes poner cualquier reto Me lo puedes mandar por chat o me lo puedes decir ahorita si gustas Va Pues no va a ser muy cabrón Va a ser algo de amistad Recordé Que llegabas Este lunes aquí a la ciudad de nuevo Entonces ¿Qué te parece echarnos un uno versus uno en el Fortnite? Ok Ok Acepta el reto Oh ya empezó En las manos de las damas A veces estoy metido Unas veces estirado Y otras veces encogido Lo primero que se te venga a la mente Probablemente sea eso Ay no 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 Ay no 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 voy a decirle No No dilo dilo en serio Tal vez sea eso No 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 lo voy a decir Cuando te quede solamente uno Una vida por así decirlo Te daré una pista Ay Dios mío Dilo sin pena Sin miedo No lo inventes No Dilo tranquila en serio No A ver repíteme Por favor En las manos de las damas A veces estoy metido Unas veces estirado Y otras veces encogido ¿Cuál es tu respuesta? Ay no quiero Tú dilo tú dilo Entre más te equivoques Más te acercas a la pista Tampoco se vale Adivinar eh Tampoco se vale Investigar en internet Qué triste Cerrando el navegador No no quiero adivinar No quiero No sé con qué tema Tenga que ver En serio Cuando te quede solamente una Te voy a decir Una pista super obvia No Ya dilo sin pena ¿Sabes qué? Me quiero quedar con una vida Nada más Ok Entonces Dí las dos cosas Que ibas a decir No quiero que me mates Una vez así Ya me digas la pista No Tú tienes que decirlo Ay no Ay no No Dilo sin pena No No Dame tu pista No Ok Por eso mi pista Va a ser una Muy cruel para ti Todo menos al bur Ok Ay bien Ay gracias A ver cariño Como que gracias a dios Si yo te puse la adivinanza Si no es albur Me agradeces a mi No adiosito Gracias cariño Adios Estúpido En las manos de la dama A ver si estoy metido Una vez estoy estirado Y otra vez estoy encogido Dentro de la dama Lo único que me meto las manos son los guantes Ok Ya lo dijiste, estabas muy cerca Si no hubieras desaprovechado esas vidas Al final hubieras dicho el abanico ¿El abanico? Sí ¿Qué hueá? ¿De verdad? Pues sí, a veces estoy metido A veces estoy estirado Y otras veces encogido No inventes Ay, qué hueá Está muy buena ¿Verdad que sí? Hubieras adivinado, no hubiera sido por eso Pero bueno Sí No se me hubiera ocurrido un abanico nunca Claro que sí Pero bueno, gracias por participar Madonna No lo tiene El papa lo tiene Pero no lo usa Bush lo tiene corto Schwarzenegger lo tiene largo y duro Tienes tres oportunidades Lo primero que se te venga a la mente A ver otra vez ¿Qué? Madonna no lo tiene El papa lo tiene ¿Qué? Madonna no lo tiene El papa lo tiene Pero no lo usa Bush lo tiene corto Y Schwarzenegger Lo tiene largo y duro Tal vez te suena más si te digo Arlon Schwarzenegger No sé, el nombre fue lo primero que se me ocurrió Entonces Dime tu respuesta Ajá ¿Tu respuesta? Hola Es que lo primero que se me ocurrió fue el nombre Porque sí Ok Estás muy cerca ¿Qué? Estás muy cerca Sí, vas bien Vas bien Te quedan dos oportunidades Te lo repito Madonna no lo tiene El papa lo tiene Pero no lo usa Bush lo tiene corto Y Schwarzenegger lo tiene largo y duro El acento No sé El acento ¿Qué? No Te queda una oportunidad Y te daré una pista Pues es la última vida Es todo menos albur Ok, te equivocaste Era el apellido ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!